Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar con los ejercicios. Vamos avanzando. Durante una reunión de coordinación, un grupo de docentes dialogan sobre cómo abordar situaciones de conflicto que se suscitan entre los estudiantes. A continuación se presentan los comentarios de tres docentes. Alina, Benicio y Carlota. ¿Cuál de los docentes expresa un comentario con el manejo constructivo de conflictos? A ver, vamos viendo ABC, maestros. ABC. Gracias por ver el video. A ver, vamos viendo. ¡Gracias! Gracias. 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 parece indispensable que para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes. Sugiero que coloquemos en cada aula el cartel con las normas. Se centra en la difusión de las normas. A ver, vamos viendo. ¿La B? ¿Eso se queda? Se queda. Dice que es importante que realicemos, bueno, los conflictos se van a aprovechar de manera provechosa para su vida y relaciones. Esto es bueno. Vamos observando también que los ayudas van a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Está mucho mejor que la A. En cambio, en la A solamente se centra en pegar los carteles de normas de convivencia. Hasta ahorita está mejor la B. ¿Y la C? ¿Esa se queda? Se va. Se generan porque los estudiantes por su etapa de desarrollo no pueden regular su comportamiento. No. Sí se puede regular. Ya en primaria, sí se puede regular. Por eso propongo que realicemos una charla con los padres de familia para que juntos mejoremos la conducta. ¿La charla de los padres de familia? No, pues si vas a trabajar justamente abordando las situaciones de conflicto con los estudiantes. O sea que la C sí está peor. La respuesta, entonces, es la alternativa de B. Muy bien. La alternativa de 55B. A ver. 66. Durante el recreo, Luisa, una niña de segundo grado, observa que María, una compañera de su mismo grado, le quita a sus galletas una niña de nivel inicial. Luisa se acerca y le dice lo que ha pasado y mantiene una conversación con cada una de ellas. Teniendo en cuenta que la docente desea promover el desarrollo de habilidades sus emocionales de los estudiantes, ¿cuál de las siguientes alternativas se evidencia una intervención pertinente de la docente durante el diálogo con Luisa? A ver. ABCD. 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 La A ya se queda, ¿qué me dicen? Se va. Se va. Vamos viendo. Me preocupa que hayas jalado el cabello a María. Es una reacción impulsiva. Bueno, la pregunta no es para reflexionar, solamente le dice ¿crees que jalarle está bien? Y es una pregunta cerrada encima. Se va. ¿La ve? ¿Esa se queda? Se va. Recuerda que existen situaciones en las que las emociones nos controlan y podemos actuar impulsivamente. Debes pedirle a un adulto que se haga cargo. No, se va. La C, ¿se hace qué edad? Se va. Se va. Tiene una situación similar y debes tratar de calmarte. Bueno, calmarte está bien, ¿no? Y recordar que todos debemos cumplir las normas. Uy, esta parte ya se va. Se han dado cuenta que cuando tú utilizas las normas de convivencia como debes cumplirlo, debes cumplirlo. Ahí se va. Una orden. En la siguiente ocasión actuarás mejor. La de esa, ¿se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Parece que te enojaste mucho cuando no lograste que devolvieran las galletas a la niña. Uy, una de los pasos, mira. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Se sentiste. Segundo paso. ¿Ya? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué otras maneras crees que pudiste haber actuado? Uy, que proponga alternativas de solución es el cuarto paso. Segundo paso, cuarto paso. ¿La respuesta es la alternativa? D. D. Uy, vamos ahora con otra de Percy. A ver. Desde hace un mes, Percy, estudiante de sexto grado, comparte la mesa de trabajo con Alejana, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy inquepaba a Alejandra levantando la voz. Es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Percy, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso de este estudiante? ¿Eso es el problema? 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 Gracias. 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 Muy bien, vamos observando lo siguiente. Dice que la docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Él se lo guardó, se lo cayó. Él ha contestado que no. Luego ha levantado la voz. Entonces mejor nos vamos a la parte de la teoría. Nos vamos a la parte de la teoría y vamos a la parte de empatía. Terminamos se comunica oralmente. Y pasamos a personal social. Y acá debe estar la partecita de empatía. Ajá. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Algunas de sus frases son en tu lugar yo, me sentir igual que tú. Y también hay que ponernos en el lugar de los sentimientos de la otra persona. En el caso de asertividad es expresar lo que uno siente, no callarlo, no guardárselo. Y se debe expresar sin herida a la otra persona o sin guardarle rencor o desconfianza. Se debe expresar de forma respetuosa. Y escuchativa es expresar que estamos escuchando a alguien y nos importa lo que dice. Generalmente se suele parafrasear o repetir con otras palabras lo que la otra persona ha dicho. Muy bien. Vamos acá entonces a preguntar. ¿La A, eso se queda? Sí. Se va a reconocer características y necesidades. No, hay algo que está bien notorio en lo que ha hecho Percy. ¿La B, eso se queda? Sí, verdad. Pero siempre cuando está la asertividad por ahí, aparece también empatía como alternativa, ¿no? ¿La C, eso se queda? Se queda. Se queda, comunica sus necesidades de forma asertiva. La respuesta es la alternativa C. Muy bien, la respuesta es la alternativa C. Porque primero se la ha guardado. Cuando le preguntó a la profesora, no lo expresó. Al no expresar, le falta asertividad. Y segundo, cuando a su compañera le molesta mucho, levantando la voz, le dice, no me molestes. Y ahí nuevamente expresa que no tiene asertividad. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces tenemos la alternativa C. Ahora vamos con la veintitrés. Vamos con la veintitrés. A ver. Al finalizar un trabajo en equipo, Bruno, un estudiante le dice a su compañero Manuel, no hemos terminado el trabajo porque hablas mucho. ¿Por qué mejor no te callas? Manuel le responde en voz alta. ¿A ti quién te ha dicho que eres el líder del equipo? Eres un mandón. Los estudiantes están por seguir la discusión cuando la docente interviene y les pide que se acercan a su escritorio mientras sus compañeros salen al recreo. Si la docente desea que Bruno y Manuel desarrollen habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para iniciar este proceso? A, B, C. A, B, C. A ver. A ver. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Gracias. 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 ¿Qué edad? Se va. Se va. Dice que no le den importancia a la riña de hoy y que tomen en cuenta que se necesita más importante. No, así no va a reflexionar. La respuesta alternativa. Ajá. Muy bien. 83. Los estudiantes de tercer grado van a desarrollar el proyecto del amigo de la semana para conocerse mejor. Ellos acuerdan realizar un sorteo para elegir el primer estudiante que será el amigo de la semana. Luego de que Rubén saliera elegido, Rosa, uno de los estudiantes visiblemente molesta, comenta lo siguiente. Yo debo ser la primera. Tengo mucho más amigos que Rubén. A él nadie lo quiere. Además, es aburrido y no tiene nada interesante que contar. Ante este comentario, la docente le pide a Rosa que recuerde que es necesario tratarse con respeto y que, además, habían decidido designar al amigo de la semana por sorteo. Luego, durante el recreo, antes de conversar con Rubén acerca de cómo se sintió, la docente decide dialogar con Rosa sobre lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es adecuada para promover que el estudiante pueda autorregular sus emociones? Casi, A, B, C. A, B, C, Mastro. A ver. Casi, A, B, C. Gracias. 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 A ver, vamos viendo la A. ¿A eso se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. ¿Por qué es importante ser la primera? ¿Crees que no tendrás la oportunidad de ser la media de la semana y que proponga otra forma de escoger los turnos? Uy, uy, uy. Hasta ahí estábamos bien. Te engañaba bien, sí o no. ¿Sabes dónde se va la A? Pedirle que prometa los turnos sin molestar. ¿Nos han dado cuenta o no se han dado cuenta? está uno de los pasos acá porque ella propone yo hasta acá dije, wow, la respuesta es la A pero no trabajo con clave y después veo acá pedirle que prometa respetar los turnos sin molestarse no, en la última parte de la A la mal obra pero si nos dejábamos llevar y no leíamos todo hasta marcábamos la A, ¿sí o no? bueno, la B, ¿sí o qué da? se va, se va explicarle que la falta de autocontrol retroalimentación descriptiva señalar de todo esto, retroalimentación descriptiva preguntarle, ¿qué acciones puedes realizar para cambiar tus reacciones? esta sí, esta sí ¿no crees que deberías pedirle disculpas a Rubén? disculpas ¿no? nuevamente, ¿no? ¿se andó en cuenta o no se andó en cuenta? sí voy a marcarlo en celeste ya porque estaba bueno o sea, estas partes que estoy marcando en celeste serían como un amarito pero ya pierden su valor cuando miran ¿no crees que se pide disculpas a Rubén? ya no, no se pide disculpas y la C, ¿se queda? se queda se queda se queda ¿qué crees que sintió Rubén? mira, acá está uno de los pasos pero hay que leer hasta el final de repente nos sorprende como el otro o como los anteriores que proponga posibles maneras ya está, cuarto paso ¿cuál es la respuesta? la C sí pero estaba más difícil, ¿no? porque si te dejabas llevar por lo que aparece en las primeras dos partes tanto de la A y la B pues podías marcar error ¿sí? moraleja leamos de inicio a fin ¿ya? y también habíamos dicho unos trucos ¿qué habíamos dicho unos trucos? que no se puede indicarles que se piden disculpas o tampoco nosotros podemos de hacerles prometer o nosotros darle la solución ¿ya? por eso esa fue la última parte de la A y la última parte de la B la respuesta de la alternativa C solo que hay una partecita maestro que no me convence que dice explicarle que a veces podemos sentirnos así en vez de explicarle sería la palabra que haga reflexionar ¿ya? ¿dónde? ¿en la respuesta? en la C en la C maestro en la C ¿en la C? ayudar sí y explicarle ayudar a identificar lo que siente y explicarle que a veces no podemos sentirnos así ah esa partecita no te convence ¿no? sí ya ahora entre explicarle y decirle que le pida disculpas o que prometa respetar los turnos sin molestarse por ahí ¿cuál está cuál está mejor? la C ahora maestra Rosita con esto lo remato dime en la A y la B en la A ¿cuántos pasos hay? de los de nuestros cinco pasos ¿cuántos pasos hay en la A? uno no más uno no más ya ¿en la B cuántos pasos hay? en la B uno no más porque le preguntas ¿qué acciones puedes realizar? un pasito y en la C ¿cuántos pasos hay? uno dos lo marqué a marido de tres dos pasos dos ¿qué crees que sintió que es el ¿qué crees que sintió Rubén? ah ese es el de empatía ese tercer paso y proponga posibles maneras de solución ese es el cuarto paso basta que tenga un paso más que el otro esa ya es la respuesta porque los pasos es el truco que define ese tipo de preguntas ¿sí maestra Rosita? sí sí gracias maestra casi bien se marcar la vamos a explicar casi bien se proceder ¿no? muy bien claro maestra Carola siempre siempre es bueno leer hasta el final ¿no? ah ya tienen que aclarar los cinco pasos muy bien a ver ¿cuáles son los pasos para la autorregulación de emociones? primero mantener la calma respirando hondo con ejercicio de respiración segundo la expresión sentimientos ¿cómo se logra esto? preguntándole ¿cómo te sentiste? bueno es uno solo ¿no? si son dos ¿cómo se sintieron ustedes? ya es el segundo paso el tercer paso la empatía preguntarles ¿qué harían si se pusiesen en el lugar del otro? ¿o cómo se sintió el otro? vamos viendo acá el cuarto paso preguntarles si habrían otras formas de reaccionar y los estudiantes proponen las alternativas de solución ¿ya? entonces esto de proponer otras formas de reaccionar es también vamos viendo que el cuarto paso y el quinto paso si ellos proponen sus alternativas de solución pues obviamente ellos tienen que escoger las soluciones los estudiantes tienen que escoger las soluciones no el profesor ¿sí? ¿quedó claro nuevamente el repaso de los cinco pasos? ¿sí? que muestra no se olviden calma ¿cómo lo memorizo yo? calma ¿cómo te sentiste? ¿cómo se sintió el otro? que proponga alternativas y que escoja alternativas ¿ya? así así me acuerdo mis cinco pasos ya está ahora sí vamos el docente pidió sus estudiantes que dibujan a su animal favorito Enrique un estudiante de primer grado decidió dibujar un león él se esforzaba para que su león salga lo mejor posible pero como no quedaba como quería lo borró varias veces de tanto borrar la hoja quedó manchada y al ver esto Enrique se molestó y la rompió todos sus compañeros lo miraron sorprendidos ante lo sucedido el docente se propone ayudar a Enrique a que desarrolle la autorregulación de sus emociones después de que Enrique se ha calmado ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para su propósito? ya se calmó primer paso ahora vamos con los demás pasos a ver a ver a ver gracias 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 la A se queda la A se queda ¿qué me dicen? se va esa parte que dice explicarle que un dibujo no es tan importante porque la primera parte si está bien motivarlo la motivación no tiene que detallar acá por si acaso ¿la ve? eso se queda se va vamos viendo acá pedirle que se disculpe no de frente empieza mal ¿no? y la segunda parte por si acaso ya tiene dos malas ya se va muy bien hoy estamos martes ¿no? el día de ayer ya voy a subir el video del día de ayer ya algún maestro me está preguntando por si acaso le voy a mostrar el drive también explicarle por qué no es correcto molestarse nuevamente descriptivo a la retroalimentación entregarle otra hoja para que vuelva a hacer su dibujo indicándole que no es necesario la C esa se queda que trate de explicar qué sintió antes qué sintió antes segundo paso es una forma distinta de decir ¿cómo te sentiste? que indique qué otras acciones podría realizar es el cuarto paso es una forma distinta de que él proponga alternativas de solución y orientarla a que identifique cuáles esas acciones no le afectan a él y además que seleccione la solución que escoja la solución ¿cuál es la respuesta? porque tiene la mayor cantidad de pasos lo sé lo sé muy bien ahora sí les dejo con este mientras voy a subir el documento el drive el video un estudiante le cuenta a sus amigas lo siguiente estoy muy molesto mi mamá es una mandona ayer en la noche me pegué con ella porque nunca me escucha siempre quiere que haga lo que ella quiere luego de escucharla sus compañeras hicieron algunos comentarios ¿cuál de los siguientes comentarios de las compañeras de evidencia de empatía? ojo ya hemos hecho empatía ya hemos hecho empatía con la diapositiva corta cuando hablamos de asertividad vamos ABC 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 a ver vamos viendo la A eso se queda se va se va se va nuestras mamás nos quieren mucho y saben lo que es mejor para nosotras piensa lo que te ha dicho es por tu bien mejor conversa con ella muy bien se va o se queda me dice se va vamos viendo que en esa alternativa no está mostrando empatía porque ella está muy molesta por lo menos tiene que solidarizarse con esa molestia acá más bien parece que está defendiendo a la mamá la besa se queda se queda se queda ahora entiendo por qué está así ahora entiendo el entender si es una forma de empatía recuerde lo que habíamos marcado acá acá habíamos puesto ahí está ahí está empatía es en tu lugar yo me he sentido igual que tú son expresiones de empatía me imagino que debe ser difícil que no tome en cuenta lo que tú quieres y ella sola decida por ti estas dos son muestras de empatía las seis ¿o se queda? se va es que así son todas las mamás ¿no? mi mamá y yo a veces nos enojamos algunos maestros pueden pensar que aquí hay empatía porque habla de su mamá también pero el problema está en que no se solidariza con lo que siente este tipo de ejercicios donde por lo menos parece que hay empatía es del 2019 en adelante te muestro no se debe minimizar los sentimientos de otra persona acá los está minimizando porque dicen se nos pasa rápido se te va a pasar el enojo ya verás dime ¿se está solidarizando con su sentimiento o lo está minimizando? está minimizando no hay solidaridad maestros tengan cuidado porque empatía he visto no es que yo analizo todos los exámenes desde que salen empatía desde que he visto desde 2019 2021 y ahora 2022 en nombramiento aparece una expresión de empatía o una muestra de empatía pero luego lo minimiza si tú no tienes en cuenta lo de minimizar por ahí podrías marcar la CEA o sea tengan cuidado con eso ya ojo antes de 2018 para abajo 2018 2017 2015 era facilito encontrar empatía lo único nomás que aparecía por ahí para distraerte era asertividad pero no desde 2019 para adelante ya aparece este aspecto de minimización o sea que dicen no te vas a pasar ya no te sientas así ya piensa en otra cosa ya eso eso va a suceder muy bien vamos con más ejercicios uy ascenso 1021 pregunta fresquecita un docente ha planificado la siguiente actividad con el propósito de que los estudiantes reflexionen sobre su identidad personal solicitar a los estudiantes que identifiquen qué cualidades caracterizan a sus familias después pedirles que diseñen un escudo familiar con imágenes que expresen las diversas cualidades que han identificado para continuar con el desarrollo de la actividad cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro del propósito del docente a ver vamos ABC ABC maestros que es la mayoría del autopopapio de la actividad a con ese Gracias. 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 Si queremos que los estudiantes reflexionen sobre su identidad personal, ¿cómo se reflexiona mediante qué? ¿Cómo se reflexiona? A ver, ¿no tienen audio? Sí tienen audio. Se reflexiona mediante preguntas. Ya, wow, estamos dormidos. Ah, ¿se queda? Se va. Se va. Vamos viendo entonces qué está pasando acá. Pedía a los asistentes que expliquen qué valores están representados en las cualidades de sus familias. Pero hay un detalle. Si queremos que ellos reflexionen sobre su identidad personal, ya le estás metiendo acá el tema de los valores de forma directa con la pregunta. Preguntarle cuál es la importancia de que cada familia conserve sus valores y por qué. Dime, apunta el propósito o no. No, porque son los valores de la familia y la importancia de que cada familia conserve sus valores. ¿Dónde está la reflexión de su identidad personal? La B, ¿se hace qué edad? Se va. Se va. Uy, a ver, yo lo voy a hacer ya. Que expliquen qué cualidades de su familia han buscado representar ese escudo. Ya, se les quito por ahora. Segunda parte. Preguntarles cuáles de estas cualidades consideran que contribuyen a la unidad familiar. Apunta el propósito o no de eso de contribuir a la unidad familiar. No. No. Y esto está desprendido de acá. Yo pensé que iba a hablar de las cualidades de las familias para luego hablar de su cualidad propia. Porque, ¿qué nos pide el ejercicio? Identidad personal. Pero en la segunda parte de la B, ya me di cuenta que no continuaba de esa manera con identidad personal. Sino que se le guiaba a unidad familiar. La C, ¿eso se queda? Queda. Queda. Se queda. Mira, expliquen por qué este escudo simboliza dimensiones importantes para su familia. Mira, igualito que el otro. Habla de la familia. Pero, fíjate la última parte. ¿Cuáles de estos aspectos han influido en cada uno de ellos? En cada uno de ellos ya estamos hablando de qué? De su identidad personal. ¿Y dónde está la pregunta, profesor? No veo el signo. Existen preguntas indirectas. Acá dice, preguntarles cuáles. Este ya está con tilde. Y a pesar que no tenga signo de interrogación, preguntas indirectas. Aparte, si quieres hacerlo reflexionar, además de la pregunta, lo rematas con un ¿por qué? Ajá. Pero este ¿por qué? Que está igualito en la A, en la B, en la parte final. Pero por lo menos ya está viendo el aspecto de identidad personal. Porque van a reflexionar sobre cómo ha influido en cada uno de ellos. en la B, se desviaba en unidad familiar. En la A, en los valores de la familia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, sin lugar a dudas? La C. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? La explicación. Pero estaba complicadita las alternativas. Ah, sí, estaba complicado. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en la B, iniciaba bien, ¿no? Explique las cualidades de sus familias. Y yo pensé que por ahí lo iba a relacionar con las de él, con las de su identidad. Pero se desvió con unidad. O sea, maestra Rosita, viendo nomás por dónde se descarta ya es más fácil. Ajá. Porque si tú lo ves sin descartar, ahí sí marea o confunde, ¿no, maestra Rosita? Sí, sí, maestra. Por eso, ¿no? ¿Tres? Marcas algunas expresiones, ah, ya, no, ya se va. Y lo vas eliminando. Si quieres, puedes eliminar en desorden. Por ejemplo, si yo leía las tres de golpe, lo primero que yo eliminaba era la B. Porque ya se desviaba del tema. Nadie está hablando de unidad familiar acá. ¿Sí? Y luego, leía la A y la C, los comparaba y me daba cuenta. Ah, pero, acá le está ya diciendo los valores. Y los valores es de la familia, no de él. No hay nada de identidad personal acá. ¡Fum! El otro de eliminar era la A. Para mí, el distractor mayor era la A. Y al final me quedaba con la C. ¿Sí, maestra Rosita? Sí, sí, maestra. Es que mi lógica es así, yo hago el examen, pero por forma metodológica yo hago A, B, C. Muy bien. ¡Uy! Una pregunta antigua. ¡Uy, uy, uy! Vamos con una pregunta antigua. 2015, hace ocho años. Felipe es un estudiante del sexto grado que corre más rápido que sus compañeros durante las actividades del área de educación física. El reconocimiento es bueno en ello y por eso estuvo de acuerdo con ser parte de la selección de atletismo del colegio cuando la docente se lo propuso. Durante el primer entrenamiento de la selección se percató que los chicos de este grupo corrían más rápido que él y suelen cansarse menos. Esto lo puso muy triste y le comentó a la docente. Yo no soy un buen deportista. La docente considera que es necesario conversar con él. ¿Cuál de los siguientes mensajes debe iniciar para promover una reflexión que contribuya a una adecuada formación del autoconcepto? Ya vamos con autoconcepto. Vamos con autoconcepto. Autoconcepto es la imagen de uno mismo. Puede ser positivo o negativa. Si el autoconcepto es negativo entonces probablemente la autoestima sea baja. Si el autoconcepto es alto entonces la autoestima también es alta. El autoconcepto es importante para desarrollar la identidad. Autoconcepto entonces es saber lo bueno y lo malo que tú tienes. Así que vamos ABCD. 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 ¿Qué pasa? ¿Se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Es necesario analizar este primer entrenamiento. ¿En qué consideras que tuviste mayor facilidad? ¿Qué diferencia existe entre entrenar en la selección y las prácticas? Ah, por lo menos está reflexionando entre lo que puede hacer ella en la selección y las prácticas, ¿no? Para que pueda reconocer lo que es bueno en ella. ¿La de eso se queda? Se va. Y se debe existir una razón, ¿no? Decir ese tipo de cosas sobre ti mismo es dañino. No, tampoco. La vez se va. ¿La hace? ¿Ya se queda? Se va. Yo creo que te has puesto nervioso, pero no estás haciéndole reflexionar sobre por qué es que ella está en la selección y las prácticas en las clases. O sea, porque ella, sí, en las clases de actividad de educación física sí corre. O sea, ella es buena, solamente que en la selección, en el entrenamiento de la selección hay otros que corren más rápido. Así que hay que hacerle reflexionar de que ella es buena, solamente de que está en la selección y por ahí va a tener mayor competencia. La C, ¿se va se queda? No, la C. La D, la D. La D, se va, ¿no? Se va, se va. Se va. Se va, 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 se va a tener dificultades. Es necesario perseverar para superarlas. Tiene un bonito mensaje, pero no apunta al propósito. Nosotros queremos que reflexione sobre su autoconcepto y la alternativa más adecuada, porque hace que reflexione mediante preguntas entre lo que es la clase, prácticas en clases, y también lo de la selección es la alternativa. Muy bien. Vamos con la treinta. ¡Uy! Treinta preguntas en 2021. Por eso los preparé para este tipo de preguntas. Muy bien. A ver. Uno, o sea, tiene como propósito favorecer el desarrollo de la autovaloración de los estudiantes de sexto grado. Para ello, realiza con ellos la siguiente actividad. Los estudiantes escriben su nombre en una hoja de papel y la pasan al compañero de al lado. Al recibir la hoja de su compañero, escriben algo que les agrada de la forma de ser de su compañero. Luego doblan la hoja para que no se vea lo escrito y la pasan a otros compañeros. Finalmente, cuando todos han escrito en las hojas de todos, cada hoja retorna a sus dueños para que éstos lean el contenido. Tomando en cuenta que el propósito de los docentes favorecer el desarrollo de la autovaloración de los estudiantes, ¿cuáles son las siguientes actividades pedagógicas? Es más pertinente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para continuar la actividad? Vamos acá y vamos con... Autovaloración. Autovaloración es la representación o concepto que elabora el sujeto sobre su persona. Ojo, la autovaloración entonces tiene que ser sobre lo bueno, lo bueno que tiene uno, ¿ya? En cuanto a sus cualidades físicas, psicológicas, morales, intereses y capacidades. Pero tiene que saber lo bueno que tiene él. Tiene que saber lo bueno que tiene él, vamos, A, B, C. No, 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 no. Tiene que saber lo bueno que tenemos que hacer. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Lo bueno que tiene el objetivo de la otra. No, 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 no. Lo bueno. Lo bueno. Gracias. 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 ¿Qué está pasando? Es que son cuatro líneas, ¿no? De cada alternativa. A ver, vamos avanzando. O les dejo un minuto. Gracias. 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 ¿Qué me dicen? Pedirle considerar las características señaladas por sus compañeros Que elaboren una lista de aquellas mencionadas con menor frecuencia Son las listas de menor frecuencia Pedirles que en parejas compartan sus listas Dialoguen de por qué creen que estas fueron mencionadas con menor frecuencia Y se brinden sugerencias sobre cómo podrían hacerlas más visibles Pero nosotros queremos las positivas que tienen No las que son las de menor frecuencia ¿La ves? ¿O se queda? Se queda Ah, mira, dice que haga una lista con aquellas que no habían reconocido como destacables en ellos mismos O sea que si hay características que no habías reconocido como destacable con ellos mismos Entonces es algo bueno, es un efecto de autovaloración Por ejemplo, un ejemplo nada más Si yo tengo una habilidad por la cual hago que las personas se lleven bien Es decir, otra persona, un tercero con otro tercero Puedo hacer que se lleven bien Y no me doy cuenta de eso Pues es un aspecto destacable en mí mismo Pero que yo no había reconocido Y ellos lo van a hacer en un listado Pedirles que mencionen en qué situaciones creen que han mostrado esas características Y por qué creen que estas han sido destacadas Y cómo se han sentido al respecto Uy, sí está bien, ¿ah? Porque incluso te van a decir en qué situaciones creen que se han mostrado este aspecto Vamos con la C ¿Ya se queda? Se va Se va Muy bien Vamos viendo entonces lo siguiente Pedirles que tomando en cuenta las características señaladas por sus compañeros Elaboren una lista con otras características que les gustaría tener Pedirles que propongan otras acciones Uy, pero es las que les gustaría tener No las tienen Esto es a futuro La respuesta de alternativa B Muy bien La alternativa ¿Ya? Treinta Ahora vamos con la treinta y dos Durante el desarrollo de una actividad La docente de cuarto grado ha pedido a los estudiantes Imaginar lo que les sucede en la siguiente situación Uno de tus compañeros ha tomado tus colores favoritos sin tu permiso Cuando le has preguntado por qué los tomó sin avisarte Él respondió No seas egoísta Solo fue un ratito Luego los estudiantes de manera individual Escribieron cómo se sentirían en esta situación Para continuar con la actividad La docente les pide que elaboren una respuesta asertiva Dirigida al compañero que tomó los colores sin permiso ¿Cuál de las siguientes posibles acciones pedagógicas Es más pertinente para el logro de este propósito? A ver, vamos Ascenso 2021 Vamos Gracias Gracias Gracias. 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 La A, ¿só se queda? Se va. Se va. Se va. Pero ellos ya escribirán, ¿qué le dirían a ese compañero para atender las necesidades de este sí mantener una buena relación? Vamos viendo que no están expresando su molestia. Solamente es para mantener una buena relación, pero no están expresando su molestia. Vamos, la A, ¿só se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. Pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para explicarle, acá esta parte está buena, sin hacer juicio sobre él, lo que sienten. Uy, mira, está expresando lo que sienten. Y cómo les hubiera gustado que él actúe. Pero por lo menos está expresando su molestia, lo que siente. La alternativa B, se queda. Y la C, ¿só se queda? Se va. Se va. Se va. Pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para evitar una confrontación con él y qué harían para que una situación como esta no se repita. Ya. Muy bien. En cambio acá es evitar confrontación. ¿Pero le expresa lo que siente? No. Por eso no es la respuesta. Muy bien. Vamos con la treinta y tres. En el último partido de fútbol de un campeonato que se está realizando en una IE, Laura, la capitana del equipo del sexto grado, falló el penal con el que se definía el resultado del partido. Luego de una semana, Laura le comenta a su tutora lo siguiente. Yo no voy a jugar fútbol. No entiendo por qué fallé en el último partido si entrené tanto. Yo no sirvo para esto. Ya no quiero jugar fútbol nunca más. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de la tutora favorece que el estudiante desarrolle el sentido de autoeficacia? A ver, vamos viendo. Voy a explicar entonces autoeficacia. Autoeficacia, también que es la percepción de la eficacia, es la confianza en la que la en la propia capacidad para lograr resultados pretendidos. O sea que hay que fijarnos en qué aspecto bueno ella reconoce. Qué aspectos buenos ella reconoce en su forma de actuar. ¿Ya? Muy bien. Autoeficacia. Buscar el aspecto positivo. A ver. Que reconozcan que es bueno. A ver. ¡Gracias! Gracias. 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 Se va. Laura, no debes preocuparte por haber fallado ese penal. No dejes que esta circunstancia te afecte. Si te esfuerzas, lograrás superarte. Le está dando ánimos. Dime, ¿le está diciendo lo bueno que tiene ella? No, para nada. No, no dejes que esta circunstancia te afecte. Lograrás superarte, pero no le está diciendo lo bueno que tiene. Le está dando ánimos. Tendrás otra oportunidad. Le da ánimos, pero no le está diciendo lo bueno que tiene. ¿La ves? ¿No se queda? Le va. Le va. Comprendo lo que estás sintiendo. Esto más parece... Empatía. Ya. Ya. Comprendo lo que estás sintiendo. Si comprendes lo que estás sintiendo, es empatía. Es complicado perder un partido, pero tus compañeras también se sienten tristes. En estos momentos, tú debes ayudar a mantener el equipo unido. Esa es la tarea que le corresponde a los capitanes. En este momento le dice su función como capitana, pero no le dice un aspecto bueno. ¿La hace? ¿Eso se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Deberías recordar las veces en que tus habilidades, porque es buena, permitieron que el equipo logre sus metas. Más que todo, por la segunda parte, es lo bueno que presenta. En la primera vez, quizás podrías evaluar detenidamente tu decisión, más aún si es algo importante, pero lo que rescata para autoeficacia lo mejor que tiene ella es la última parte de la alternativa. Sí. La C es la respuesta. Sobre todo, ¿por qué? Por la última parte, ya, sus habilidades, las habilidades que logró que el equipo logre sus metas. Ahora sí, nos vamos con un asunto que era un poco espinoso, pero lo bueno que con el truco va a ser más fácil. Dilema moral. Dilema moral, acá viene la teoría. Un dilema ético o una pregunta ética es un problema de toma de decisiones entre los imperativos ético-morales posibles, ninguno de los cuales es inequívocamente aceptable o preferible. Pauta para reconocer un dilema moral. Cualquiera de las dos opciones afecta a alguien. A ver, mira. José, un amistoso estudiante observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario o del salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. ¿La situación anterior tiene un dilema moral? Sí o no, al chat. Treinta segundos. Sí o no. Si contiene un dilema moral. Sí o no. Puro chat. Para continuar con la clasística. Treinta segundos nomás. Sonido. Sonido. Moreno. Sonido. Sonido. A ver si José se queda callado, va a perjudicar a la docente. Si José habla, va a perjudicar a uno de sus mejores amigos. O sea que cualquiera de las dos opciones afecta a alguien. ¿La situación anterior contiene un dilema moral? La respuesta es sí. Porque si se queda callado, perjudica a la docente. Si habla, perjudica a su mejor amigo. ¿Ven? Ese es un dilema moral. ¿Cómo lo reconoces? ¿Por la teoría? No, imperativo ético moral posible. No. Cualquiera de las dos opciones afecta a alguien. Así que ahora vamos acá. Tenemos tres situaciones. Y la pregunta es, ¿cuál de ellas, cuál de las situaciones constituye un dilema moral? Situación uno, dos o tres. Vamos. Ahí sí les dejo como tres, cuatro minutitos. A ver, vamos. O dependiendo de las respuestas en el chat. Si llegamos a treinta respuestas, somos noventa y seis. Si llegamos a treinta, vamos avanzando. Mómetros. 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 Gracias. 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 La A, ¿se hace qué edad? Se va. Se va. Si Marta no avisa a la señora, solamente se perjudica a la señora. ¿Alguien se perjudica aparte de la señora? No. No. O sea que cualquier decisión que tome no afecta a otra persona. Por esa parte no es la A. La B. ¿Se o se queda? Se queda. Se queda. A ver, mira. Fernando. Fernando. No. Prometió a su mamá que va a limpiar la casa. Ya le prometió a su mamá. Pero también tenemos un problema. Tiene que visitar a un amigo que está enfermo. Entonces, Fernando no sabe si visitar a su amigo o no. Dime, cualquiera de las decisiones afecta o no afecta. Sí, afecta. Sí, afecta. Sí, afecta. Sí, afecta. La maestra Socorro se acaba de dar cuenta de algo. Que para que haya dilema moral, casi siempre tiene que haber tres personas involucradas. El que toma la decisión y otros dos. En el caso de Marta, por ejemplo, solamente hay dos. Marta y la señora. En el caso de la situación dos, es el joven que toma la decisión, la mamá y el amigo. Y en la situación tres, ¿hay o no hay dilema moral? No. A diferencia de otros casos, acá solamente se le cayó accidentalmente la copia. Nadie lo robó. No es como el ejercicio anterior que no, que se lo robó, que tomó el examen. No. Acá solamente es que Daniel encontró por casualidad el examen. La única que se puede perjudicar sería la docente, la que se le cayó accidentalmente. Pero no hay nadie más. Entonces la C se va. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. La B. Y si nosotros nos fijamos entonces para que haya un dilema moral, entonces debemos fijarnos que mínimo debería haber, mínimo debería haber tres personas involucradas. O por lo menos que se cumpla lo que te hemos dicho en la diapositiva. Que cualquiera de las dos opciones que tú tomes va a afectar a una persona. ¿Sí, maestros? Ok. Ya está. Muy bien. Profesor Ian Carlos, siempre en un dilema moral ¿tiene que haber tres o no? No, la mayoría de veces. Entonces, recuerda que yo también capacito para lo que es DPSC y estos trucos también les han servido. Entonces, lo que yo sí he visto, maestra, es que en algunos poquísimos casos se rompe eso de que haya tres. Por eso dije casi siempre. O sea, casi siempre vas a encontrar tres personajes. Pero lo que no falla, y es por eso que lo escribí, lo que no falla es que cualquiera de las dos opciones afecta a alguien. A veces suele afectar a la persona que toma la decisión. Pero por eso te estoy diciendo que es la mayoría de veces o casi siempre hay tres personajes. Pero lo que no falla es que cualquiera de las dos opciones afecta a alguien. ¿Sí, maestra? Ya, profesor. Muchas gracias. Si nosotros comprendemos dilema moral, vamos a comprender bien el siguiente concepto. ¿Y cuál es el siguiente concepto? Que lo vamos a ver luego. Vamos a ver reflexión ética. Ya. Bueno, maestros, tengo un problemita. Yo soy director y el día de mañana tenemos capacitación desde ocho de la mañana hasta las doce. Pero es en un lugar que queda a una hora y media de mi casa. Yo les propongo lo siguiente. El día de mañana tenemos ciencia y ambiente. Lo podemos reprogramar. Y también me doy cuenta de algo. Que voy a tener que continuar las clases con ustedes porque estamos en qué página? Estamos en la página trece de treinta y uno en personal social. Entonces, por esa parte, voy a hacer clase o sábado o domingo en el mismo horario para que podamos terminar el temario. Y si es necesario para terminar, no el temario, claro, todas las preguntas básicamente. Para terminar las preguntas, algunos días de la siguiente semana, a pesar que se suponía que el viernes terminábamos, algunos días de la siguiente semana para terminar con las preguntas que faltan. ¿Ya? En comunicación hay problema. Más bien, en comunicación podemos continuar esto. ¿Ya? En comunicación. Porque recuerden que en comunicación creo que nos faltan algo de cuatro hojitas. y creo que en una hora suficiente. Y en otra hora podemos desarrollar esto de personal social hasta donde podamos avanzar. ¿Sí, maestro? Lo de mañana sí. Está bien. Lo voy a reprogramar. Y más bien... No hay problema. ¿Ya? El día de mañana tengo capacitación en un lugar lejano. ¿Ya? Sí. Ok. Mañana librecito. Sí. Más bien, la maestra que me preguntó por lo del drive, voy a mostrar ahorita el drive. Ya subí la clase del día, sí, del día de ayer. A ver, voy a mostrar el drive. Y también en... Bueno, hoy día en la tarde no. Pero en estos días sí os quiero hacer una transmisión gratuita sobre planificación curricular. Ya planificación curricular, pero para primaria, porque mi grupo más numeroso y el único grupo de ascenso actualmente que he conservado es el grupo de primaria. Ya, entonces, el día de mañana me van a dar... Es una capacitación para directores de colegio y también para especialistas de UGEL. Si me dan algún material mañana, pues obviamente... Ah, y la capacitación para mañana es para los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, a nivel de la dirección regional de mi departamento, que es Lima Metropolitana. De cualquier documento lo voy a utilizar en estos días en una transmisión gratuita para primaria. Yo les voy avisando con anticipación para que puedan verlo, ¿ya? Y los materiales que se encuentren, pues yo lo voy a mostrar. ¿Ya, maestros? Ok, maestro. Ya. Sí, ahora más bien voy a mostrar el drive para que puedan ver. Ya está el archivo, ahí está, del día de ayer. Ahora más bien voy a subir el otro archivo, ¿sí? Ya. El de hoy día, el de hoy día falta, pues hoy día 21. Ya. Listo, maestros. Muy bien. Nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho. Buen día, maestro. Cuídense. Buen día. Que Dios lo bendiga.